Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Imaginen esta situación, resulta que tu tío, que emigró de Argentina luego de la crisis de 2001, decide venir al país por unos días para visitar a la abuela. Llega a tu casa, saluda a la familia y pregunta, ¿dónde está mi sobrino el Mati que lo quiero saludar? Tu mamá le contesta, está en su pieza, anda a verlo. Entonces tu tío entra a tu pieza, te encuentra sentado en la compu mirando videos de Miley, con una remera de una viborita tomando chocolatada y te pregunta, Che, pibe, ¿qué carajo estás haciendo de tu vida? Yo a tu edad salía con tres novias a la vez, tenía dos laburos y me estaba por comprar un departamento. ¿A qué te referís con esta virgueada del liberalismo? Entonces vos con tu mejor cara de ponedor serial le respondes, escuchá, tío, mirate este video de los herederos que te lo explican a la perfección. 30 claves para entender el liberalismo argentino. 1. Los liberales en Argentina entendemos que la decadencia nacional está asociada al crecimiento del tamaño del estado durante el último siglo y a los recurrentes ataques de los gobiernos contra el sector privado. Para que nuestro país crezca sostenidamente es necesario como mínimo cumplir dos condiciones. Reducir el gasto público para bajar impuestos, dejar de emitir dinero y frenar el aumento desmedido de la deuda. Y además es necesario que se garantice un marco legal propicio para las inversiones privadas. Si compartís el mismo diagnóstico, es muy probable que seas liberal. 2. El liberalismo en Argentina revivió, pese a quien le pese, y aunque a algunos no les guste su figura, gracias a Javier Milei y sus primeras apariciones en los medios de comunicación allá por el 2015. Yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar, y no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. Si lo nota. Juan Carlos de Pablo en una charla dijo que yo era el que más sabía de eso en la Argentina, lo cual es cierto, porque soy el único que se dedica a eso. Así que, digamos... Una competencia. Claro, exacto. Entonces ahí, digamos, básicamente... 3. Milei no fue el primero. Antes de él ya se encontraban difundiendo estas ideas economistas como José Luis Spert, Ricardo López Murphy y Roberto Kachanosky. ¿Cree que salimos de esto? Depende de lo que haga el gobierno. Yo creo que el país de los próximos 10 años seguramente lo vamos a definir en los próximos días, diría. Banco mucho tu mensaje. Pero si insiste en este modelo de hacer déficit fiscal, emitir estas terceras monedas, cerrar la economía, yo creo que ese país no es el que le conviene a los argentinos. 4. A partir del éxito televisivo de Milei se multiplicaron las apariciones de otros referentes liberales. Los ya mencionados Agustín Echevarne, Miguel Bojiano, Manuel Adorni, etc. 5. El padre intelectual de la gran mayoría de todos ellos es Alberto Venegas Linchijo. 6. La bebida favorita de los liberales es la chocolatada. 7. El fracaso macrista hizo de caldo de cultivo para el crecimiento del liberalismo en Argentina. Si Macri hubiera tomado las medidas por las que gran parte de su electorado lo votó en 2015, el liberalismo no hubiera tenido tanto espacio para desarrollarse. 8. El liberalismo argentino tiene una similitud muy grande con la izquierda. Ambos movimientos son muy proclives a estar sumamente divididos. Por ejemplo, dentro de la izquierda tenemos el partido de los trabajadores socialistas de Del Caño, el nuevo más de Manuela Castañeira o el partido obrero de Jorge Altamira. Tres agrupaciones que fueron por separado en estas elecciones. Y en el caso nuestro, durante el 2020 había más agrupaciones liberales que militantes. El Armado de Espert y Rosales, Unidos, Republicanos, el Partido Libertario, la UCD, el Partido Demócrata, y está de más decir que todas estas agrupaciones se conocían, se llevaban mal y privilegiaban sus propios egos. 9. Mucho antes del boom liberal de nuestros días, un grupo de personas crearon el Partido Liberal Libertario, se presentaron a elecciones en Cava ya por el 2013 y sacaron seis mil votos. Entre sus miembros más destacados se encontraban un joven Yamil Santoro, Nicolás Morazzi y el Brad Pitt Libertario. ¿Quieren contarme qué están haciendo acá en la puerta de Canal 7? Bien, básicamente lo que estamos haciendo es exponiendo nuestra posición como Partido Liberal Libertario y el resto de las agrupaciones liberales o solamente la gente que cree en la democracia y que cree que no tienen que financiar con impuestos de todos un programa de filo a nuestro criterio fascista. No quiero vivir en Argenzuela. Absolutamente. ¿Qué significa? Y esto es el vínculo directo que está permanentemente mostrando Cristina, que se quiere vincular con los países que más inflación tienen, que más pobreza tienen. ¿Por qué no podemos vincular a los países que ya mostraron cuál es el camino? Por ejemplo. Por ejemplo, cualquier país de Europa. Cualquier país de Europa. Estados Unidos, ni hablar. Venezuela, allá vamos. Venezuela, allá vamos. 10. El principal punto de conflicto dentro del liberalismo es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. 11. Otros puntos de conflicto son la legalización de sustancias ilegales y la chocolatada con o sin azúcar, los derechos de propiedad intelectual y la participación activa en política. 12. Este último punto fue la causa de la pelea entre Milley y su amigo Diego Giacomini. Yo de Javier Milley solamente hablo de su acción en política. ¿Pero crees que a Milley se lo va a devorar el sistema? Ya se lo devoró el sistema. Punto número uno. 13. Hay liberales que defienden las figuras de Menem y Cavallo y otros que los odian. 14. A pesar de que la izquierda quiera imponerlo, no hay ningún liberal que banque la dictadura de Videla ni su plan económico. 15. La figura más importante de la historia del liberalismo argentino es el tucumano Juan Bautista Alverdi. 16. La gran mayoría de los liberales reivindican la Argentina de principios del siglo XX como ejemplo exitoso a la hora de poner en práctica el liberalismo. 17. En Argentina ser liberal o libertario son casi sinónimos. Esta es una diferenciación que sí es útil en Estados Unidos donde a los seguidores del Partido Demócrata o a los progres se les dicen liberals. 18. Existen liberales que se autodenominan como liberales clásicos, minarquistas, paleolibertarios o anarcocapitalistas. Categorías muy ventajosas a la hora de levantar minitas. 19. Hay todo un debate respecto a la palabra derecha. Hay liberales que les gusta que les digan la derecha o la nueva derecha y otros que se avergüenzan. 20. Los liberales somos mayoría en las redes sociales, sobre todo en Twitter y YouTube. 21. El primer youtuber liberal fue Economic Show, que decidió dejar de hacer videos luego de un confuso episodio. 22. Aunque algunos no lo saben, antes de hacer videos hacíamos canciones. 23. Hay un grupo de liberales que militan escapar del país y se hacen llamar Partido Liberal Pesimista. 24. Aunque suene raro, el liberalismo tiene su representante en todos los espacios políticos. Guillermo Nielsen en el peronismo, Ricardo López Murphy en Juntos por el Cambio y Gabriel Solano en el frente de izquierda. 25. El amor de algunos liberales hacia Milley es tan grande que a veces rozan el fanatismo y la locura. ¡No la libertad, carajo! ¡Viva! ¡No la libertad, carajo! ¡Viva! ¡No la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡No la libertad, carajo! Así que nada, después de ver este video, el tío del mati quedó en condiciones de servirse un buen vaso de chocolatada, quedarse toda la noche mirando videos de Milley en Intratables y al otro día afiliarse al Partido Libertario. Esperemos que les haya gustado la sección y en caso de que sí podemos hacer algo parecido con las otras fuerzas políticas. Hasta la próxima. Bueno gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo. O si no, vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau. ¡Sontolopacho, menos show! ¡Sontolopacho, menos show! ¡Sontolopacho, sonolopacho, sonolopacho, menos show!